Hola, hola. Un cordial saludo. Le habla una vez más Vieira La Psíquica. Bienvenido a mi canal. El día de hoy le voy a hacer la lectura de las cartas porque una chica de California quiere saber quién es Anel Noreña. La ex esposa de años, pero muchos años atrás de nuestro querido príncipe de la canción, nuestro querido José José. Vamos a ver, mis queridos amores, quién es nuestra querida Anel. Vamos a ver. Bueno, mis queridos amores, yo siempre complaciéndolo a cada uno de ustedes. Yo no pensaba hacer este video, pero como siempre lo he dicho, este canal no es mío, es de ustedes y ustedes demandan. Bueno, mis amores, no comenzamos mal. Las cartas me están diciendo que la señora Anel es una mujer con pies en la tierra con plomo. Una mujer que siempre ha sabido lo que ha querido, claro está. Estas dos cartas me están indicando que la señora Anel es de un carácter muy fuerte. Es de un carácter, pero también dice lo que siente. Una mujer que no tiene pelo en la lengua, pero me gusta, mis amores, pero es también una mujer que no se queda callada, como dije, que dice lo que siente, pero respetadamente. Veo que el sol siempre sale para ella, el sol la favorece. El sol para Anel es la fuerza. Veo también, mis queridos amores, que es tremenda madre, ha sido buena y es buena mamá para sus hijos, José Joel y Marisol. Es lo que veo, es como cuando dicen que cuando una persona se mete con los hijos, le sale a uno lo leona. Así es esta señora. También, mis amores, las cartas me están diciendo que ella en el tiempo atrás, cuando fue la esposa del príncipe de José José, ella sí lo ayudó mucho, mis amores. Y yo veo aquí que no ha sido con brujería. Ella no ha bregado con brujería para José José. No sé esos rumores que andan por ahí, ciertas y equis personas que dicen lo contrario. Ustedes siempre a mí me creen. Yo no veo que haya habido ninguna brujería, al contrario, cuando José José cayó en vicios, ella trató de ayudarlo. Y hay hasta pruebas, es lo que me dice aquí. Esto apenas comienza, se va a detapar muchas cosas, lo que es para el 20 y 21. Es lo que veo. Hasta ella la van a venir llamando más adelante para dar algunas declaraciones. Cuando venga el caso de los hijos de ella, pues con la media hermana, con Sarita, la chica. Yo veo que el amor de ella fue un amor muy puro, muy sincero. Mis cartas no me mienten. Estas dos cartas. Ha sido un amor que ella jamás volvió a enamorarse. Claro está, muchas de las veces ella se sintió derrumbada y ha sufrido, pero mucho, mucho en silencio, la pérdida de ese gran amor. No estoy hablando de la pérdida para que me entienda de que él murió, sino la pérdida de ese rompimiento cuando ellos se separaron. Que lo perdió. Ella se sintió por el piso, mis amores. Jamás fue la misma. Si ella estuviera viéndome, ella sabe que yo no estoy mintiendo y que tengo la razón. Pero también veo, mis amores, que ella no ha sido una como oportunista. No lo veo así, al contrario. Y ella tomó, cuando José murió, lo tomó las cosas muy tranquilamente porque siempre estuvo muy positiva que sus hijos iban a resolver. A mí me gustó de la manera que ella se desenvolvió y más cuando dio las declaraciones, pues, enventaneando con Patty Chapoy. La vi muy angustiada. Vi una mujer muy sincera. La vi muy madre. No la miré ahí como si fuera la ex de José José, sino la madre preocupada por sus hijos. A mí sí me cae bien la señora. A mí me cae muy bien cómo es, cómo se expresa. Yo no veo tal brujería de que por culpa de ella José José perdió la voz. Que por culpa de ella José José no le ha ido bien. Ya en el video de Sarita y en el de José José que había dicho antes, de Sara. Vamos a hablar, claro, de Sara, la viuda. Porque no me vayan a decir, a ver, Sarita, la chica o la mamá. Sara, la madre, mis amores. La mamá de la media hermana de José Joel. Al contrario, yo sí veo que después que José José se casó con esa señora, ella, él sí entró en la brujería, en lo que es cuestión de lo que es la religión afrocubana, de los cubanos, de los orichas. Yo sí lo veo y de ahí él cambió bastante. No le voy a mentir. Yo siempre le digo a ustedes las cosas tal y como son. Aten cabos y ustedes me darán la razón. Aquí hubo algo. Ya, ya lo sabemos. Aquí está la muerte de José José. Pues no, no está con nosotros. Voy a ver de qué lado, quién me sale del lado de la muerte. Una mujer que se va pronto, en menos de tres años me sale aquí. Pero no es Anel. Anel todavía le queda unos años más para estar bien, para estar viva. Yo la veo, mis amores, muy bien a la señora. Yo voy a dar mi opinión porque ya me he tardado y mi comentario. A ustedes yo nunca le miento, siempre le abro con la verdad. Mis amores, vamos a poner las cosas en una balanza y decir las cosas como son y tocar unos puntos. Anel Loreña está lo más bien. Yo la veo cuerda. No la veo que ha estado grave ni que se ha estado muriendo en un hospital. La veo caminando bien y hablando bien y la veo muy cuerda. Ahora, más sin embargo, la viuda de José José, Sara, cómo la han visto, cuánto derrame le han dado, ha estado muy mal. A veces se tambalea y no está bien de la cabeza, tristemente. Siempre lo he dicho, mis amores, que cuando usted hace un daño a la pareja que usted tiene al lado, para que esa pareja odie a sus hijos o a sus hermanos, odie a la ex, la cual yo estoy viendo aquí que hubo un daño a José José, la paga uno mismo. Porque es como yo lo he dicho, todos tenemos un ángel de la guardia y un muerto protector y no se queda con lo de uno. Entonces, ¿a quién le pasan las cosas? A uno mismo que le quiso hacer el daño. Ella quiso poner en contra a los hijos y mire quién vino pagándola, ella misma. Que ya la pobre ni siquiera ni ya puede ni viajar ni a México ni a ningún lado porque le hace daño a las alturas. Qué triste. Yo no veo que la señora, la ex de José José, perdón, la viuda, pues vaya a estar mejor. Ya yo lo había dicho antes. Yo veo que a ella le viene pues ya una muerte segura y antes de tres años, ya lo dije, mis amores. Más sin embargo, yo veo que la señora Anel Noreña es una buena persona, es lo que yo veo aquí. Yo no puedo mentir, yo no puedo ni le estoy llevando la contraria a nada ni a nadie. Cada persona tiene su canal, cada psíquico, cada vidente, clarevidente. Ve lo que tiene y quiere ver. Allá ellos, yo no, mis amores. Yo, hasta ahora ustedes me conocen, yo digo las cosas tal como son. Y ustedes han visto y saben de mi trayectoria en estos dos últimos años, son dos años que tengo ya en mi canal. Mis amores, por eso ustedes están aquí, me siguen y me quieren y me respetan porque soy como soy, digo, lo que veo. Y han creído en mí. Y yo le voy a decir, mis amores, yo no veo tal brujería porque cuando uno ama no hace esa clase de daño. Porque vuelvo y lo repito, si le hubiera hecho daño a Anel, la tuviera pagando. Y Anel está lo más bien. Y lo dice, todos estos años nunca se ha visto Anel con otro hombre. Yo la veo que ella ha estado sola, se siente sola, ha respetado el amor que le tuvo. Si yo hubiera sido Anel Noreña, si ya José José se divorció y ya no estamos, pues yo me hubiera enamorado de otro. Porque eso es así, muchas personas lo hacen. Sin embargo, todavía la vemos como ella está. Se ha dedicado a sus hijos. Eso es lo que he visto. Y es de admirarse y de aplaudirlo, mis amores. Toda la vida amó ella a José José. Y miren, cuando José José murió, lo que ella hizo, mis amores, pues ella no se acercó a tirar la arena a la tierra. Se dio su lugar. Pues se dio su lugar. Y ella pues también, muchas personas lo vio mal. Decían, ella no tiene por qué estar ahí como la señora María Celeste Araraz, que comenzó a hablar estupideces, coherencias, que no tenía ni qué decir que está muy mal de su parte para ser periodista. Que ya yo veo que esa señora, para ser periodista, ya está tomando muchas cosas como personales. Ya son muchas las que ella está haciendo. Bueno, mis queridos amores, pero vaya cada quien, pero yo digo lo que siento y lo que veo. Veo, mis amores, que ella todo el tiempo ha estado, es obvio, del lado de sus hijos y lo va a apoyar y lo ha apoyado siempre. Pero yo veo que ella va a dar unas declaraciones y va a estar, la vamos a estar viendo mucho en los medios. Lo que es el 20 y el 21, esto apenas comienza, diciéndole a sus hijos lo que tiene que hacer y cómo tienen ellos que defenderse de aquella familia que están en la Florida, de su media hermana y de la viuda. Veo un cambio muy bueno, favorable para la señora Anel Noreña. Pero ahora sí me está saliendo aquí, yo le dijera que tenga mucho cuidado porque a ella le vienen cosas, le vienen males. A ella le van a tirar, pero a ella, ella sabe que ella está muy bien reguardada, ella cree mucho en Dios y ella tiene un ángel muy bonito que la protege porque hayan querido verla en el piso. A ella la tambalean, pero ella sabe de que yo estoy hablando. Yo le mandaré a decir, querida Anel Noreña, ten cuidado porque esto apenas comienza, te quieren ver mal, en cuestión de brujería, pero tú para adelante, mi amor, a ti nadie te tumba y vamos a ver con qué termina, tú vence, pero das el frente a otra mujer. Mírenlo ahí, mis amores, tiene ella, mírenlo ahí, con esta es la tercera, el diablo. Le van a bregar muy fuerte por culpa de un hombre y ella viene cayendo en un hospital. A ella la van a tambalear, pero ella sale. Pero aquí viene un enfrentamiento, la tienen a ella, la tienen ya puesta, pero ella, no, mis amores, no, mis amores, ella va a echar para adelante. Yo veo que ella siempre ha salido, a ella todo le resbala, por eso la querida Anel Noreña está como está bien parada. Su fortaleza son sus hijos, pero también, mis amores, el Dios, aunque muchos no lo crean, ella sí es muy creyente de Dios. Si ella no hubiera cambiado y buscara a Cristo, como ella siempre lo ha dicho, ella no estuviera con nosotros, porque miren que sí le han dado duro. Yo le dijera a ella, con estas cartas termino, querida Anel, trata un poco de no hablar lo que pienses. Trata de aguantar un poquito la lengua, porque por ahí van a comenzar a darte, a hacerte brujería con lo que se dice en tapaboca, para que no hables, para que no estés bien, para que sufra de dolores de cabeza. Si sigues diciendo, si ella estuviera viéndome, si sigues diciendo lo que vas a hacer y como que esta persona que está de este lado se siente ofendido, van a tratar de un poquito frenarte, de taparte. Es un consejo como mujer y como madre, porque tus hijos te necesitan, vaya. Pero estas personas de aquí están bien picadas con todos ustedes, lo que es contigo y tus dos hijos. Bueno, mis queridos amores, esto ha sido todo para la lectura de las cartas para la señora Anel Noreña. Espero que le haya gustado. Lo dejo terminando diciendo, yo no veo tal brujería que le hizo Anel Noreña al señor José José, para nada, al contrario. Sí veo y vi una mujer que lo amó eternamente hasta aquel día que José José murió. La he visto que ella misma se la ha comido solita y echó para adelante también solo a sus hijos. Bueno, y ella no recibió lo mismo de parte de José José, pero yo le dijera a Anel, no te preocupes, eso fue puesto. Te lo pusieron en contra por medio y cuestiones de brujería. Bueno, mis queridos amores, esto ha sido todo. Si el video te gustó, te invito a que te suscribas a mi canal. Pero también, mis queridos amores, si también a ustedes no les llega una notificación, también no te olvides de tocar la campanita para que se lo notifiquen cuando yo suba un video día tras día y no se le vaya a olvidar cuando ya el video va a estar al aire. Pero también, no te olvides, para yo darme cuenta que el video fue de tu agrado, el thumbs up, el like, el dedito hacia arriba. Los quiero mucho a cada uno de ustedes, como siempre lo he dicho. Que sus ángeles, sus ancestros, me los lleven a cada uno para arriba y nunca me lo dejen caer para abajo. Los quiero mucho, mis amores. Y el video que viene próximamente después de este, me lo han estado pidiendo y ya llegó la hora de que salga. Los quiero mucho. Un beso. Goodbye.